Hola Javier, muy buenos días, un par de preguntas, la primera que debe de hacer el equipo para ganar en Málaga y que no hizo... Meter la pelotita, sí, yo creo que fue una de las primeras partes más completas que me tocó ver en el cornellá y no quiso entrar la pelota o el rival estuvo muy asentado. Va a ser otro partido, evidentemente Málaga no se va a encerrar atrás ni mucho menos como hizo el Levante en la primera parte y entonces va a haber un partido para nosotros mejor con más espacios. Yo creo que eso es lo que nos faltó el otro día, un poquito de espacios, pero bueno, mérito del rival y también las pocas que tuvimos, el arquero se encargó de eliminarlas y espero que ahora nos vamos a inventar un equipo que también defiende muy bien, tiene un gran arquero, que tiene muy buenos números, igual que Casillas, igual que Navas, estos porteros que no están entre los tres grandes pero que llevan haciendo una muy buena temporada y no va a ser fácil. Recuerdo aquí fue un 0-0 también muy trabado, le di vuelta y yo espero que sea un partido así, de pocos goles pero que tengamos nosotros la fortuna de tener gol esta vez. La segunda cuestión, ¿cómo se han recuperado sus futbolísticas? Pues no estamos recuperados del todo, esa es la verdad, hoy el entrenamiento lo tuvimos que modificar un poco porque el doctor nos trajo el parte médico y había fatiga, fatiga muscular en tres o cuatro jugadores y preferimos cambiar el entrenamiento y dejar para mañana la alineación, de hecho no trabajamos con un once tipo sino que hicimos algunas cosas tácticas pero con los 22 jugadores, entonces mañana en la mañana veré si nos dejan algún campito en Málaga que ya solicitamos para buscar poner al once que inicie y moverlo un poco, si se puede, si no tampoco pasa nada porque llevamos prácticamente todo el año entrenando y conociéndonos. ¿Para no especular qué jugadores son? ¿Para especular con qué? ¿Cuándo tienen problemas de jugadores? ¿Con esos tres o cuatro jugadores se dice que tienen fatiga? Fatiga, fatiga, sí, no se preocupe. A ver, uno es Estuani, otro es Sergio García, otro es David López, otro es Fuentes, me falta uno, cuatro y el quinto era, pues voy a especular porque no sé, no me acuerdo mi amigo, espere, 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 espere. No sé, no sé, era un quinto, Pizzi no, Simón no, Córdoba no. Me rindo, déjenlo en cuatro, no especulamos. Estuani, Sergio, David y Fuentes. Con el derbi en el horizonte del sábado, ¿le cuesta un trabajo extra de... No, nada, cero, 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 lo dije el otro día y lo dije de verdad, cero, derbi cero, Málaga, Málaga, no tengo, vaya, nadie ha comentado nada, ni siquiera entre ellos, nada, nosotros necesitamos los puntos de Málaga como Agua de Mayo, como todos los que estamos en la pelea buscando nuestros objetivos y vamos pensando en el rival de turno, no nos sobra nada para pensar en un partido que aún le queda muchos días, ¿no? Málaga, que va a ser muy complicado y que va a estar, no va a ser fácil. Y después, siempre quedan jugadores fuera de la lista, obviamente, a lo largo de la temporada ha dado la sensación de que han ido rotando, pero en las últimas semanas siempre Mationi, pero sobre todo Víctor Álvarez y Manuel Lanzarote, que habían entrado más en lista, si puede explicar por qué. Sí, porque tendría que quedar fuera Fuentes, tendría que quedar fuera Sidney o Aarón Rodríguez, Abraham vendría el por qué se van, por qué tienen menos minutos, pues es el eterno debate, ya lo he dicho, digo las tres semanas, cada semana, pues esto, con este problema, este bendito problema, que estén sanos y fuertes los cuatro que se quedan y cada semana tenga yo que elegir. Pienso en el bien del equipo, no en el bien personal de nadie, ni muchísimo menos. Y te digo, y si se va fuera a Abraham o sale de la lista Torje o Pizzi, la pregunta sería por qué se queda fuera, ¿no? ¿Por qué Javi? ¿O por qué qué sé yo? Entonces es normal, es normal que habiendo 22, cuatro se queden fuera y la pregunta radica en esos cuatro, ¿no? Pero están bien, están en forma, están sanos, fuertes, tengo que dejar a cuatro. Así es. Mister, dada la situación del español en la liga, no parece que tenga problemas para la permanencia y queda un pelín lejos Europa, dime usted que quede en esa zona... Ese es su punto de vista, ¿verdad? Sí. Perfecto. Perdón. No, no, al contrario, me queda uno que lo exprese. ¿Cree que es peligroso, sobre todo por lo que ha pasado en los últimos años, de que quede en esa zona intermedia que parece ser que la afición se queda un poquito... ¿De los últimos años de quién? Del club. No estoy tan de acuerdo con eso, mi amigo. Si hubiera sido así, a lo mejor no estaría yo aquí. Pues imagínese, estábamos 18 semanas en descenso el año pasado, apenas el año pasado, ¿eh? 18 semanas en descenso. El año pasado. Y de 18 semanas en descenso, pues hay que reestructurar cosas, hay que hacer un montón de cosas para en un año ir a la Champions League. O ir a Europa, es un trabajo arduo, no es fácil de estar 18 semanas en descenso, en el último lugar, el último, y en un año querer ser el primero o querer ser... Es difícil, porque también le recuerdo que vía liga en los últimos 30 años, pues se han quedado 27, como dice usted, en tierra de nadie, o 24 y 3 descensos. Entonces la estadística no favorece mucho al tren europeo, vía liga, no digo otra cosa, vía liga, como que la estadística hay que respetarla un poquito. Otra cosa es la ilusión, el entusiasmo, el corazón, eso es indudable, pero la razón... Por ahí leía alguno que decía, para el año que viene, fichajes coste cero, reducción de salarios, ¿no?, a la baja plantilla, y mejora el objetivo, ir a Europa, como que las dos primeras partes se entienden, la tercera, no habría mucha relación. Fichajes coste cero, abaratamiento de la plantilla, debilitamiento del plantel, pero mejorar esto, mejorar la clasificación, pues es difícil, ¿no? Hola, mister, dos preguntas, una es referencia a lo que te preguntaban antes, de jugadores que se quedaban fuera de la lista, Víctor Álvarez es uno que viene quedándose fuera, y yo me pregunto, si Fuentes se lesiona, le expulsan y demás, ¿qué hacemos con el lateral izquierdo? Porque no hay recambio, ¿verdad? Pregunto, ¿eh? Habría que esperar a que se lesionara Fuentes, se lesionara o lo expulsan, y ahí estaría la respuesta, vamos viendo, dijo un ciego. Perfecto, y luego por otro lado quería preguntarle, en la media punta siempre ha habido ahí cuatro jugadores, ¿puede ser ahora que Pizzi lleve, vaya líder en esa carrera? Más que la carrera de Pizzi, la carrera del español, la carrera para llegar a 42 puntos, y en esa carrera estamos con 37, nos faltan 5, y hemos utilizado a 24 jugadores en esa carrera, entonces hay jugadores que nos dan alguna cosa, nos restan otras, y buscamos los mejores 11 cada semana para lo antes posible, hoy llevamos falta 9 jornadas, el año pasado nos sobraron 6, pues para cumplir el objetivo, luego vemos qué va a pasar. ¿Qué Málaga espera usted mañana dentro de la irregularidad que está mostrando el equipo de Schuster a lo largo de la temporada? Ha mejorado, sí, los últimos resultados, así lo indican, un Málaga rocoso, el Celta y el Osasuna apenas le crean ocasiones, el Madrid solamente le hizo un gol y pudo hasta empatar el partido, un Málaga que estuvo en una zona, que prefiere firmar estar en zona de nadie, o en terreno de nadie, zona noble, a estar como estaba, y puedes preguntar a los 10 de allá abajo, qué les gustaría, entonces está buscando estar en tierra de nadie, que sería una buena situación a vida cuenta, que estuvo coqueteando con la gente de abajo, me espero un Málaga intenso, un Málaga que ha mejorado muchísimo y que ha conseguido muy buenos resultados últimamente. Y la segunda, ¿están preparados usted y el vestuario a partir del partido de mañana a leer y a escuchar que pueden ser jueces de la Liga, que pueden quitarle la Liga al Barça? No lo hemos, ni nos lo planteamos, hijo, realmente ni nos lo planteamos, a ver qué pasa después de Málaga, cuáles serán los titulares durante la semana, pero de momento no nos planteamos más que los 90 minutos de Málaga. ¿Pero entiende el Morbo que eso va a carrear para la afición de cara al partido del sábado? Yo entiendo que a la afición le gustaría que ganásemos en Málaga, eso entiendo, y que llegáramos a 40 puntos y que tuviéramos la verdad una enorme tranquilidad de aquí al final de la Liga. Entonces yo creo que eso lo entienden los jugadores, a partir de ahí es mi obligación que lo entiendan ellos, el vestuario. Un poco cómo lleva personalmente el hecho que se especule con su continuidad o no continuidad desde la directiva, porque ahora en la otra respuesta que ha dado a un compañero me ha parecido un poco como resabiado, en el hecho de que se hable de planificación, usted está hablando… Me preguntaba a su compañera ayer, o antes de ya, ¿cuándo fue? El viernes. Yo hablo todos los días con Peranao, no se lo dije pero se lo puedo preguntar a Peranao, todos los días hablamos con Peranao, todos los días, créamelo por favor, todos los días hablo con Peranao, y hablamos de muchas cosas, de todas las cosas que se puede hablar, del pasado, del presente y del futuro, de fútbol. Usted está interviniendo en la planificación. Yo estoy hablando con Peranao todos los días, es con el que hablo, no hablo con nadie más más que con Peranao. A partir de ahí, bueno pues, hay preguntas, hay entornos, hay filtraciones, hay fuentes, y eso es inherente al cargo, mi amigo. O sea, yo tengo 12 años aquí, aquí entre ustedes, gracias afortunadamente, y estoy acostumbrado a que febrero, marzo, abril, empiecen, te vas, te quedas, te renuevas, y encima yo, que firmo año con año con año con año, si tuviera dos años, pues a lo mejor estaría tranquilo, bueno, tengo dos años y ahí nos vemos, pero como me gusta hacerlo año por año, pues estoy acostumbrado, ni me molesta, ni me afecta a mi rendimiento, ni a mi día a día, acostumbrado a que se especule, a que se hable de entornos, a que se filtre en cosas, y a que haya fuentes cercanas a alguien, ¿no? Acostumbradísimo. No me afecta, de verdad se lo digo, entiendo el trabajo y respeto el trabajo de ustedes, ustedes no pueden esperar a que la respuesta llegue del entrenador de la elección deportiva, hay que buscar la nota. Bueno, pero hay veces que hay entrenadores que les molesta. No, no, no. Se especulen, no será su caso, pero hay entrenadores que sí se molestan. Con nombres y apellidos se han puesto futuribles, no me afecta en lo absoluto, créamelo, por favor. Solo una curiosidad. Sí, dígamela. ¿Tiene usted un entorno filtrador? Mi entorno se llama Silvia Carrión Galindo, hace 35 años, es mi entorno, es la única que es mi entorno, o el otro día que me decían, su entorno dijo algo a no sé qué pedido, yo decía, bueno, le voy a preguntar a mi mujer, ¿hablaste con alguien? Ella es mi entorno, es la única que sabe o qué pienso y qué voy a hacer, es la única. Y hasta donde yo sé, no he hablado con ninguno de fútbol. Mister decía que tenía estos 4 o 5 futbolistas con fatiga física, quería saber si... 4, dije, ¿verdad? 4, sí. Y siento que son 5. ¿No te dio el doctor la lista? Víctor Sánchez, a lo mejor. Víctor Sánchez, a lo mejor. No, quería preguntarle si eso significa que habrá cambios. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que hay golpes, hay golpes que tardan 48 horas en ceder, y David tiene un golpe en la parte posterior del muslo y entonces el doctor, una contusión puede derivar en alguna sobrecarga muscular o puede absorber el organismo antes que otros. Entonces, el doctor en ese sentido me dijo, mira, haz lo que tengas que hacer, van a responder los jugadores, pero si les das un poquito más de pausa, te lo van a agradecer para rendir mejor en Málaga. Podrían entrenar estos 4 o 5, podrían hacerlo, de verdad, y jugar, y jugar sin lugar a dudas. No va por ahí, ¿no? Pero sí dije que el entrenamiento cambió el objetivo por esta sobrecarga, ¿no? Luego, si podrían o no, va a que ver mañana, yo creo que pueden todos jugar mañana. Por eso me llevo a los 18 sanos, de verdad, si no, me llevaría a 19, o de plano ya no me llevaría a David López, o no contaría con, ¿sabes?, con Estuani, porque sé que no se va a recuperar. No limitan, no limitan lo absoluto. Si van, salen bien y están al 100%. No pasa por ahí, de verdad lo digo. Muy bien, gracias. Gracias.